Hola, 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 muy buenas a todos. Aquí Claves con un nuevo video de FIFA 14. Vamos a ir con los cuartos de final del torneo de apertura. Aquí camino al título contra O'Higgins. A ver, vamos a ver, empecemos el partido. O'Higgins, O'Higgins, vamos a empezar dirigida en el Arena Doro. Juega Colo Colo, cuando Biancoz y Conor no estén al pavés. Eso bien. Pablo Hernández, jugándose jugando con Gutiérrez, Gutiérrez que le pega al palo. O'Higgins acaba de salvar minuto 8. Y ahora la apertura de la cuenta para O'Higgins. Vamos acá a seguir la jugada con López. López López, que pierde contra Pavés. Ahora la toma de Biancozzi. Biancozzi con Tacla. Dale, que ahora matamos de contra. Pavés, Pavés, dale, gana Metro. Pavés jugando. Pavés, que va a centrar, centrar, juega Biancozzi. Le pega de bolea. ¡Uh! Y era golazo y salvo de Paulo Garcés. De la repetición, bolea espectacular de Biancozzi. Y la pelota que la da papeles. Córner de Fierro, Vilches. Y Cabeza Solenas del Viento. Cuarto de hora. Viene jugando en Tacla. Está el argentino. Vamos a ver, sigue la pelota. Sigue, sigue. No pueden parar. Centro. Cabeza Biancozzi. No. Pasó de largo esa pelota. Alguien intentaba una chilena ahí. Fallida. Juega Fierro, 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 Fierro. Es horrible tiro de Fierro que pasó. Ahí está la repetición. Gana la pelota. Aria chica. Afuera. Jason Silva jugando. Jason con Matías, Biancozzi. Biancozzi que levanta a Tacla. Está el gol, está el gol, está el gol. Y... Garcén darle para... Acharle rápidamente la pelota. Y quitársela a Tacla. Está jugando Jason. Falta Domínguez. Granada. Domínguez la quita igual. Ahí está la defensa. Jugando en el área. Y Biancozzi que intentaba una tijera y casi... Casi se mete eso. Fuente César jugando en Pablo Hernández ahí. Que... Se la hizo rico al... Fierro. Libre. Está Hernández para patear. Siempre me pillan ahí adelantando la barrera. Está Hernández. Le va a pegar seguramente el arco. ¡No! Pasó. Ahí está. Se me tira. Se me tira. A ver... Terminando el primer tiempo. Tacla. Tacla solo. Entra al área. Trató de levantar y me pegó muy despacita esa pelota. Era muy buena la idea. Pero porque me cuesta regularla... El globoito en el... En el... En el FIFA. César Fuentes jugando largo para Beneses. Beneses... Beneses solo. Beneses que se... Gol. Gol de Francisco Pizarro en el minuto 45. César termina el primer tiempo a vivo. Perdiendo en la última jugada... Cagazo mío que se ha quedado a Villar muy antes. A ver... Completa responsabilidad mía esta derrota. No importa. Vamos. No nos echemos unir. Empatamos. Olivi. Olivi para Diego. Desazo a las manos de Garcés. Y la defensa de Gilin rechaza la pelota. Ahora sí. Jugando. La vez que levanta ahora bien. Gossi. Gossi. Y Garcés de nuevo notable. Atapándose en pelota. La jugada no termina aquí. El rechazo Gilin. Que cobró. Que cobró el árbitro. Falta. Está jugando Sobe para Biancossi. Biancossi que se mete al área. Va a pegar. Va a pegar. Va a pegar. Biancossi. Ay Garcés de nuevo. Está mostrando el nivel que tiene. Está mostrando por qué lo llevaron a la selección. Está la repetición. Biancossi. Y Garcés de darle arriba. El corner de fierro. Ya queda Diego. Palo. Acabamos de perder un gol. Diego Staglia ahí. Pegándole al palo. Biancossi. Biancossi. Estocol. De nuevo Garcés. Tapando esa pelota. Está prendísimo Garcés. Vamos de nuevo. Ahora quedan. Quedan. Quedan por más de 15 minutos. Dale chapa. Chapa que va a pegar. Le va a pegar la chapa. Le pegó. Palo. Le quedan solo. Le tocó. 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 Por estos primeros 90 minutos. De juego. Ya con ventaja el monumental a definir la llave. Vamos a ver la estadística porque yo jugué mucho mejor que Gidis, no merecí haber perdido. Trece tiros. Ocho a vuelta. 52% de posesión. 78% de posesión de base y 61% de posesión con los tiros. Tres faltas. Los míos necesitan los otros partidos, Católica 1, Wonders 0, Wachipato 0-0 y Audax con la U 1-1 Vamos a jugar los partidos de vuelta ahora Vamos a ver las declaraciones de Gladys, que dice que la derrota anterior fue injusta En efecto caímos contra este equipo en primera vuelta, pero no me preocupa demasiado Casi todas las decisiones difíciles cayeron en su lado y la suerte le favoreció mucho en cara el gol Eduardo Berizzo sabe sin duda que este partido saldremos con asuntos pendientes Así que, ya sabe Berizzo, Clave viene con busca, con hambre de revancha Vamos a hacer unos cambios acá, para dar un poco de rotación y que no se me casen mucho los jugadores Vamos a jugar con Vecchio y con Vigagosi a la izquierda Vamos a jugar, vamos a dar vuelta este partido Vamos a jugar, vamos a dar vuelta este partido Vamos a jugar, vamos a dar vuelta este partido Aquí en el Taino Monumental con nuestra gente, para dar vuelta Tal vez inicial Y vamos con el comienzo, estoy jugando con Dias, Tagla, Bian Gozzi Vigagosi que es uno de los jugadores que más me gusta que está de los de Colo Colo Así que yo creo que es el menos transferible de todos Vamos Diego, Diego que remata, fuerte la mano de Garcetri Vamos Vilche no pierde ahí con el Fuentes Vamos Falta para O'Higgins, tiro libre Tarjeta abrilla para Francería Tarra Francería reclamando, no lo puede creer Hernández, ahí puede adelantar la barrera Vamos Hernández, fuera Centro largo para Tagla, el palo Si no en Garcet está el palo para salvar O'Higgins Pero ahora le quiero matar a Fierro, 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 Fierro Fierro, remate, fuerte y a bien antepasado Creo que no lo toco de Garcetri Vamos Tagla, jugando con Bian Gozzi Matías Con Pedro Azogué Bian Gozzi nuevo Bian Gozzi que gana la banda izquierda Juega con Azogué Y Azogué le quedó de nuevo la pelota Que lo mató y Parcetri con el pie está notable Esta Beneses, que no es Fernando Es otro Beneses Creo que se ha matado Ligiar ataje esa pelota Pero la vuelta le quedó a Pizarro Pizarro que remata Y Mandinda llegó a los manos de Villar El Camín Villar jugando El conquistador Pizarro como lo llaman Lo sacamos de Salvar de un gol Que habría sido la eliminación total yo creo Vamos amigos Que antes del primer tiempo tenemos que ir ganando Diego Diego jugando con Bian Gozzi Con Becchio Y ahora que se va desviado con ese surazo de Becchio Así termina el primer tiempo 0 a 0 Con las claras llegadas para Colo Colo Con las claras llegadas para Colo Colo Pero Higgins tuvo sus buenas contras Becchio Vecchio Con Diego Stagla Fuen salida Fuen salida que va a rematar Lo bajan en el aire y cobra penal el árbitro Vamos Un buen punto para ponerse arriba Ahora si Fierro no puede fallártelo como la otra vez Con la última vez que tiraste el penal Fuen salida que lo trancan ilícitamente Seguir muy bien por octavo Acá haciendo un cambio Esta Menezes sale y entra en el tiro Fierro Arriba Arriba Bien Colocaisimo Golazo de Fierro notando su octavo gol en la copa O en el torneo de apertura 55 minutos Colo Colo 1 Higgins 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 0 Repetición una vez más Golazo Golazo Miancosi ganándole la Guglesic Miancosi engancha Eso 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 en cara en cara Talia Miancosi Y la toca nadie Decidió mal Miancosi Asobi jugando con Stagla Este levanta para Becchio Becchio Y la abre hacia Sobi de nuevo Sobi se mete en el área Sobi a Sobi a Sobi Engancha por aquí Por acá no se la quitan Esa pelota Esa pelota se va Se va por el lateral La toma Vidal Y al para Gutiérrez Gutiérrez Que pierde ahora con Baeza Vamos Baeza Atacla Tacla 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 Espérate, ahí está, entra a Olide también y va a salir Tagla y va a entrar Luka Pontigo. Bueno, estamos dando el fiorro antes de que lo saquen. El joven pistolero, todos los tres cambian al mismo tiempo. Trenuda el juego Higgins. Grobetov. Grobetov es el que se metió el gol. Cartaísimo. En el partido pasado. Vamos a Solide. Pontigo. Pontigo que la toma. Pontigo no sabe qué hacer, engancha, se saca uno. ¡Golazo! Golazo de Luka Pontigo. 75 minutos, ya está cerrado esto parece. 3-0 contra Sobre Higgins. Ya no queda nada parece. Quedan 15 minutos. Higgins tiene que hacer dos goles para pasar. Creo. Si los goles de visita cuentan acá. Tienen que hacer dos goles. Huerta. Huerta con Gutiérrez. Gutiérrez que levanta ese Huerta, 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 Huerta. Bataja Villar, pero el rebote le guía a Gutiérrez. El minuto 80 marca el 3-1. Vamos, Domínguez no perdamos la pelota en la salida. No puede costar muy caro. Villar bien, bien, cortando el centro. De nuevo, O'Higgins ejerciendo ahora una presión súper fuerte para buscar el segundo gol. Está Pizarro que pierde, no hay penal, no hay penal. No, Villar bien, no hay penal. Sigo Higgins con la pelota en la banda. Gutiérrez que levanta, saca Domínguez. Todo guía en la mano de Villar. 90 minutos, árbitro. Termina el partido. Vamos, Profe, termínelo. Proveto. Proveto. Ya, Proveto no pierda la pelota. No vuelvo a poner nunca más Proveto. Termino el partido, amigos. Ahí, en medio de la amenaza de Proveto, ganamos 3-1. Gole de Fierro Baeza contigo y Gutiérrez para Jiggins. Todo en el segundo tiempo los goles. Pasamos a 6 finales. Ganó Colo Colo 3-2 en el global. Bueno, amigos, aquí con las semifinales. Vamos a despedir este capítulo. Colo Colo de Chile en el próximo capítulo. No olviden darle like, suscribirse y comentar. Nos vemos la siguiente. Que estén muy bien. Chao.